Música Cuando el Principito mostraba esta imagen a los adultos, ellos solamente veían un sombrero. Pero el Principito veía mucho más que eso. Veía una boa que digería un elefante. Ahora, si yo les muestro esta imagen y les pregunto, ¿qué ven? Muchos probablemente dirán que es una biblioteca, un conjunto de libros, estantes con muchos cuentos. Pero en mi biblioteca yo veo mucho más que eso. Yo veo un portal a un mundo lleno de aventuras. Un pasaporte a un lugar lleno de magia. A mí me fascinan los libros. Cuando los leo, siento que me transporto a otra dimensión. Al leer Harry Potter, siento que soy yo el que está peleando contra Lord Voldemort. Y eso es una sensación increíble. Pero lamentablemente, no es así para todos los niños y no todos pueden apreciar la magia de la lectura. En la ciudad donde vivimos, Córdoba capital, hay comunidades con pocos recursos, donde los padres o no saben leer, o no terminaron sus estudios, o no tienen libros en sus viviendas. Y me pregunté si esa era una razón por la que algunos chicos no pueden apreciar la magia de los libros. A través de mi tía, me contacté con el Jardín de Infantes Rincón de Sueños, de una escuela municipal llamada Mutualismo Argentino, donde asisten los niños que viven en la villa, el Nylon y el Pueblito, dos asentamientos urbanos marginales. Hice una simple encuesta para conocer cuánto leían las familias de Salita de Cuatro, y los resultados mostraron que hay una relación entre el nivel de educación de los padres, la presencia de libros en la casa y el hábito de la lectura. Por ejemplo, de las 18 madres, ninguna terminó la secundaria, 8 terminaron la primaria, 7 no la terminaron, e incluso hay 3 madres que no saben ni leer ni escribir. Otro dato interesante, de los 18 niños, solo 6 tienen libros en sus casas, y a ellos la han leído alguna vez. Y el resto, el 67% de la clase, no tienen libros ni les leen cuentos en sus hogares. Estos datos son muy similares a los relevados para todo el país por el barómetro de la Udeuda Social de la Infancia, de la Universidad Católica Argentina. Según este estudio, el 49% de los niños que viven en urbanizaciones informales no suelen compartir cuentos en familia. Entonces, ¿cómo contagiar la magia de la lectura a aquellos niños que no tienen libros en sus hogares? ¿Cómo? A través de niños que lean a otros niños, y así producir un efecto de contagio. Algunos chicos, como mis compañeros de colegio, están en un contacto frecuente con la literatura. ¿Por qué no contagiar esa magia a aquellos niños que solo se contactan con la literatura a través de la escuela y su maestra de jardín? Por eso, decidí empezar con el hechizo. Fui al Jardín Rincón de Sueños a contar un cuento en el que una bruja le hacía lugar en su escoba a seres muy diversos. Y cuando la bruja estuvo en problemas, ellos la ayudaron. Una historia de solidaridad y compañerismo. Después, realizamos actividades en las que cada uno decoraba su sombrero de brujo y varitas. Los chicos estaban tan felices luciendo sus sombreros de brujo. Me di cuenta de que mi idea estaba funcionando cuando muchos, después de estas actividades, se pusieron a ojear el cuento y pedían más. El hechizo funcionó, pero para contagiar, necesitaban más gente. Entonces, hirió un sistema de padrinos y ahijados en la lectura que involucraron a mis compañeros de mi colegio Mark Twain y los niños de Salita de Cuatro. Esta vez, ellos nos visitaron a nosotros. A cada uno, le asigné uno de mis compañeros como padrino madrina y compartieron juntos abrazos, libros y una mañana inolvidable lleno de la magia de la lectura. En base a otro cuento que leí, padrinos y ahijados realizaron actividades que involucraron repetición, juego de palabras y movimiento físico. También realizamos un dibujo en pareja en base al cuento. Después, compartimos una merienda y cada padrino le regaló un libro a su ahijado y lo leyeron juntos. Cuando llegó el momento de despedirse, lo hicimos con un gran abrazo, pero seguimos en contacto. Los niños le mandaron a sus padrinos dibujos en el que volcaron la magia que ellos crearon en los más pequeños, generando grandes sonrisas, brazos abiertos y todo esto a través de un libro. Este proyecto sigue expandiéndose con la idea de continuar la comunicación entre padrinos y ahijados a través de cartas y libros y programando nuevas visitas que incluyen a nuevos voluntarios. Niños que lean a otros niños. Padrinos y ahijados en la lectura. Puentes que se tienden entre dos comunidades. Lo que comenzó con una necesidad de transmitir la mágica sensación que a mí me produce en la lectura se pudo hacer realidad gracias a todos los que colaboraron conmigo en este sueño. y esta magia se fue contagiando y contagiando y contagiando. Por eso estoy aquí contándoles mi experiencia para ver si el contagio continúa. Para que la magia de la lectura siga hechizando a los niños de la mano de otros niños. Muchas gracias. 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 Gracias.